Presenta Getur. Lleva tu Getur Daging y elegí tu beneficio. Financiación con tasa cero de Escotiabank o un año gratis de seguro Sura. Getur Daging, tecnología de vanguardia. Bueno, sorpresivo realmente lo que se dio allí en la zona del buceo, en unos trabajos de rutina que se estaban realizando por parte de obreros y la aparición de huesos, de restos óseos humanos. Sí, que además el equipo de antropólogos presume que podría tratarse de hasta cinco personas, de restos de cinco personas. Con los detalles está nuestro compañero Matías Garro desde allí, desde el buceo. Matías, bienvenido. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Qué tal, Nicolás? El saludo para ustedes, el saludo para todos. Efectivamente, mucha sorpresa aquí en el buceo por parte de los vecinos y de los trabajadores que estaban desarrollando tareas de saneamiento aquí en el predio del Museo Oceanográfico. Y bueno, pocas horas antes del mediodía debieron detener inmediatamente esta obra porque se encontraron con restos óseos visiblemente provenientes de humanos, ¿verdad? Se desarrolló la denuncia correspondiente, concurrió aquí policía científica, también la antropóloga Alicia Luciardo y el fiscal de delitos de lesa humanidad, Perciabale, para estar viendo esta zona y resolvieron que esta zona que está aquí a mi espalda quede cautelada hasta la jornada de mañana cuando tres antropólogos van a estar concurriendo aquí para recabar mayor información. Como bien decía Stephanie, según nos indicó la antropóloga Luciardo, se trata de al menos cinco personas que están representadas en estos restos óseos que evidentemente son de larga data. Y bueno, la principal hipótesis tiene que ver con que aquí, en esta zona, a comienzos del siglo XIX, funcionó una morgue que estaba en funcionamiento para el cementerio del buceo que está aquí enfrente nada más. Ese lugar sufrió, bueno, una inundación y allí, según comentan algunos vecinos de aquí de la zona, es conocido que ese lugar se inundó y se perdieron muchos restos óseos, incluso nos contaban que se cuenta que se perdieron también cajones. De todas formas, como les decía, mañana, miércoles, a partir de las ocho y media de la mañana aproximadamente, un grupo de antropólogos estarán aquí, bueno, para recabar mayor información respecto a este hallazgo. Si les parece, vamos a compartir con ustedes la palabra de la antropóloga. Bueno, lo que observamos al llegar es una cantidad importante de restos óseos que están ahí en superficie, que han sido retirados del lugar. Hemos perdido el contexto al haber sido retirados de su lugar de hallazgo, pero un análisis muy preliminar nos permite observar que son obviamente restos humanos, que al menos hay cinco personas representadas en ese conjunto de restos, que son de larga data, porque están completamente esqueletizados, tienen el tejido cortical desprendido, descamado, con fracturas longitudinales, eso nos habla del paso del tiempo y de algunas otras condiciones del enterramiento, pero no tenemos más elementos, por lo que, en conjunto con el fiscal de lesa humanidad, que dispuso que mañana se continúen las tareas acá, pero por parte de antropólogos, para tratar de juntar más elementos que permitan dar una opinión más formada sobre si esto puede ser un escenario de delitos de lesa humanidad o si respondería a otro tipo de situación. En este caso no se observa a primera vista ningún elemento sobre enterramientos con cajones, no hemos visto nada, es parte de lo que queremos mañana tratar de descubrir en el contexto, pero sí podría haber habido un uso que responda al cementerio o a la morgue, según indican, que podría explicar lo que se ha encontrado. Vamos a venir tres personas mañana, desde temprano, a trabajar y en conjunto con la empresa y con la intendencia, hacer una intervención para tratar de determinar de qué se trata. Mati, una de las cuestiones que llamó la atención, y preguntarte si, por lo menos, si se pudo conversar algo con Luciardo, el tema de cómo se dispusieron los huesos, ¿no? Porque, a ver, hay algo que es llamativo. Hay un hallazgo que obviamente es fortuito. La primera imagen que se conoce es tierra excavada, removida, obviamente, y los huesos dentro de la tierra como acumulados. Y después, de buenas a primera, aparecen los huesos puestos casi como en exposición. ¿Qué pasó ahí? Sí, efectivamente, Nicolás, fue algo que llamó la atención y estuvimos consultando a fuentes de la Fiscalía de Delitos de Desa Humanidad al cierto malestar con este tema, ¿verdad? Porque no se respetó el protocolo que está indicado cuando se encuentran restos óseos. Lo que indica es que, una vez encontrados estos huesos, se debe detener la obra inmediatamente y esperar a que lleguen justamente los antropólogos. Seguramente, sin ningún tipo de mala fe, fueron los funcionarios de esta empresa privada que está trabajando para la Intendencia quienes comenzaron a sacar estos huesos y a colocarlos en una fila que ustedes seguramente observaron en imágenes y los dejaron allí. Por eso ustedes escuchaban a Lucerdo que decía bueno, perdimos el contexto del hallazgo, fue lo que ocurrió, ¿verdad? Bueno, removieron esos huesos y los dejaron allí en filas, ahí sobre el pasto, aquí en el predio del Museo Oceanográfico. Es uno de los temas que justamente, como ustedes bien indicaban, llamó la atención. Simplemente agregar que hace unos 20 minutos aproximadamente llegaron funcionarios del Instituto Técnico Forense, cargaron los huesos en una caja de cartón y se los llevaron. Y reitero entonces, mañana a partir de las 8 y media de la mañana aproximadamente, las obras van a volver, pero acompañados entonces por un grupo de antropólogos. Siguen ustedes, compañeros, si les parece, desde Estudios. Bueno, le agradecemos a Matías por este aporte y obviamente quedamos a la expectativa de todo lo que se pueda avanzar en este tema. Gracias.